Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Jodongo, soy cebo y fundador de la agencia Iman Pop. Y mi nombre es Lely Orbegozo, yo soy directora comercial y digital de Iman Pop. Y hoy tenemos un podcast distinto, un podcast diferente, es un podcast en el cual vamos a vacilar un rato, se van a divertir. Y es que hoy día vamos a conocer los bloopers. Sabemos que este es el segundo podcast que vamos a hacer de bloopers, porque ya hay uno ahí, colónganos las tarjetas, por favor, en el cual explica un poco cómo se montó el estudio, un poco cómo se ha armado la escenografía y las cámaras que tenemos. Pero hoy día vamos a pasar, ya como han pasado unos capítulitos en el medio, nos hemos matado de risa, nos hemos equivocado un montón, así que nos vamos a vacilar hoy día con los bloopers. Y yo, antes de lanzarle los bloopers, yo le quiero comentar, le quiero recordar acá con mi partner Lelya, cómo empezamos a grabar estos podcasts. Érase una vez. Érase una vez. Por allá, por el dos mil. En el dos mil veinte, ¿no? ¿Veinte o veinte? Veinte, o veinte, cuando empezó la pandemia. Ah, veinte, veinte, sí, veinte. Cuando empezó la pandemia. ¿Te acuerdas que me voy a levantar? Ojalá que no se acople por acá. No sé si se logra ver, a ver. Se logra ver la cámara y me levanto y me dicen. Antes grabamos solamente con este aparatito que se llama digital. Ay, perdóname, me dicen que me pega el micro, me paso yo. Antes grabamos solamente con este aparatito que es un Tascan, es un Tascan DR40, que es para, esto tiene micrófonos acá, este era para mí, este era para Lelya. Nos sentábamos en la sala y ahí lo poníamos y nos poníamos a grabar los podcasts. Y nos teníamos que acercar, me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y luego esto lo editábamos ya en la computadora y le poníamos musiquita y bien chévere. Y así grabamos los podcasts. Así empezamos. Así fue los inicios. Claro, si ustedes retroceden. Retrocedan al capítulo uno. Retrocedan al capítulo uno. Otra cosa también, Lelya. Lo que pasa es que yo no quería, amigos. Yo siempre le he dicho, yo no quería salir en público. Yo estaba muy bien detrás de mi computadora, haciendo mis visitas comerciales, haciendo el lobbying con los clientes, pero no quería. Pero así me lanzaron el estrellato y soy la imagen de Imán Pop en todos los videos. Lelya dice que no quería, pero hoy por hoy cuando le vamos a aburrir un contenido, reniega, no tiene ni idea, pero le prende la cámara y se transforma. Yo soy Lely Ruegoso y me empieza a hablar así, una cosa impresionante, de locos. Así es. Entonces, un poquito queremos compartir con ustedes lo que significa hacer esto, un detrás de cámaras, errores que se cometen, obviamente, porque no somos perfectos, porque sabemos, obviamente, algunos errores salen en vivo, salen ahí cuando estamos grabando y lo dejamos pasar porque es parte justamente del estilo del programa que nosotros queremos llevarlos a ustedes. Aparte que nada es perfecto. Pero tenemos errores que a mí son bien garrafales, que se nos atora acá la garganta, falta agüí también, me tienen a secas, mis señores. ¿Cómo que es posible? Un poquito de gaseosa, aunque sea. Listo. Pero entonces vamos a dar pase a estos bloopers. No sé, ahí mis amigos de producción me dicen que sí, que vamos a dar pase a estos bloopers y vamos a conocer un poquito más de lo humano que podemos ser, Juanjo, y quienes habla en este tipo de programas. ¡Vamos con los podcast! ¡Vamos con los podcast! ¡Vamos con los bloopers! 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 A miro, ahí no, ahí no. ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos mil veintidós! Perdón. Pase el pollo, pase el pollo. Su familiar dentro del lugar donde trabaja Y eso conecta muchísimo Logra despertar muchas emociones Te toca Y en este podcast vamos a mencionar A tres tipos de videos para comunicar A tres tipos de videos Tres tipos de videos que te van a ayudar Yo digo videos a veces David se ha preocupado tanto por mi Si aun no sabes como realizar un evento virtual Quédate en este podcast porque te vamos a Así es que si en el Oscar hay errores Por que no haber errores en tu evento virtual Claro que si no pasa nada Así es que nada, preocúpate por también contratar Una persona o una agencia especializada En hacer tu evento ¿Vale la pena invertir en video Este 2022? ¿Vale la pena invertir en video este 2022? Ya vamos, dale Muy bien amigos, espero que se hayan vacilado Nosotros también nos hemos matado de risa acá Viendo estos bloopers Es que todo el rato nos equivocamos Hay que reconocerlo Es divertido grabar esto Yo me mato de risa Quiero mandar un saludo también a mi equipo Ahí está en la cámara Está Glyn Ahí está Goobins Ahí está Chuber Cristian que está de vacaciones Y va a venir también acá Bronceado Para broncear Si va a Dubái De vacaciones Nuestro equipo de producción Un fuerte abrazo a todos ustedes Abrazo también a Andreita Que es nuestra coordinadora De contenidos digitales Y a Cristian Pérez El chamo Que es nuestro diseñador Y nuestro equipo sigue creciendo Poco a poco Muchísimas gracias también a ustedes Nuestros clientes Y a nuestros amigos Recibán Popper Que nos siguen Y miran estos Estos videopodcasts Y los comparten Y muchísimas gracias Joan, aquí en el bobo Voy a latir a aquel corazón Muy bien Así es que nada Esperemos que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente episodio Chao Está bien, ¿no? Chao, así ¿Sí? Fue diferente Ya Adiós 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 Adiós